Heidelberg es una ciudad que combina historia, cultura y belleza en cada rincón, situada a orillas del río Neckar. En este breve recorrido se explora el encanto del casco viejo de Heidelberg, conocido en alemán como Alstadt. El icónico castillo de Heidelberg, que se alza majestuosamente sobre la ciudad, data del siglo XIV y ha sido testigo de siglos de historia. Es uno de los principales atractivos turísticos de Alemania. En el corazón del casco viejo se encuentra la iglesia del Espíritu Santo, una de las iglesias más importantes de la ciudad. Construida en el siglo XV, esta iglesia ha servido como punto central para la comunidad de Heidelberg durante siglos. La Kornmark de Heidelberg es una de las plazas más emblemáticas de esta histórica ciudad alemana. En el centro de esta plaza se alza la impresionante columna de la Virgen. La columna de la Virgen fue erigida en 1718 por los jesuitas. Esta estatua barroca representa a la Virgen María y fue instalada como símbolo de la contrarreforma católica y para proteger la ciudad de Heidelberg de las epidemias y otros males. La columna de la Virgen de Kornmark no sólo es un testimonio de la fe y la historia de Heidelberg, sino también un símbolo de la resiliencia y la belleza de esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.